Es impresionante, es impresionante en lo transparente que está. ¡Hacete una vertical! Una vertical. ¿Una vertical? ¿El del agua? No, pero yo no. A ver, vamos a firmarlo. ¿Le gusta hacer la vertical a él? No sé cómo lo hace Johnny, pero bueno. ¡Le va! Bueno, vino... ¡Le va abajo! Segundo intento. Ahí está como que está fría. No está tan fría como la otra, pero está fría. Está fría. Sí, está fría. Bueno, no como en el otro mar. Me parece que... No tanto, pero bueno. Está fría. Está fría, ¿no? Está fría, ¿no? Sí, está fría. Sí, es un video. Sí, es un video. Defíname. Me regalé esa mano. ¡Opa! Me hace fría. Sí. ¡Loco! ¡Hace frío! ¡Fría! Sí. 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 ¡Ah! Acabamos. Ahí llegamos al agua. Voy a aparecer. ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! Sí, sí. No, sí. Vale. Viene ¿Qué, mi amor? ¡Salió bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Están sus pelos! ¡Buenos! ¡Buenos, nenes! ¡No, no es casi nadie! ¡Me encanta la playa! ¡No es nadie! ¡Nadie por esto! ¡No entro nada! ¡No entro nada! ¡Frio! ¡No, bueno! ¡Yay, nenes! Bueno, esto tiene mucha fuerza, ¿eh? Mira. Bueno, pues sigo filmando. ¡No! ¡No! Gracias.